No lo tengo guatemalteco, zapate de compadre Desde el nuevo octubreco dicen que no, si no es noble Me dicen que soy arriero, porque si no es separado Y yo te meto el sombrero y a ver algo como reparar Ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho Ven con que me siga la tambora Que me toquen el quelite, después el niño perdido Por último el torito va bien a ver algo como el pinto Ay, ay Ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Como dicen el negro, soy negro, pero con suerte Porque se me canta un gallo, no me derraco la muerte Ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ven con que me siga la tambora Que me toquen el quelite, después el niño perdido Por último el torito va bien a ver algo como el pinto Ay, ay Ay, mamá, por Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!